Shakira lanza nuevo negocio con su sobrina. Precio y dónde comprar sudadera de venganza contra Gerard Piqué. La cantante ha puesto a la venta una sudadera que incluye la famosa frase. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Una línea de la Bizarrap Music Session 53. A varias semanas del estreno de Bizarrap Music Session 53, Shakira sigue lucrando con el gran éxito de esta colaboración con el DJ argentino. Pues a través de sus historias de Instagram la colombiana sorprendió a todos sus fans pues lanza un nuevo negocio el cual ha emprendido con su sobrina, Isabela Mbara. Aquí te decimos el precio y dónde comprar esta sudadera en venganza contra Gerard Piqué. Después de que Karol G se dejará ver con un top en el que se podía leer la frase, te quedó grande, ha salido a la venta nueva mercancía que incluye otra línea de la Bizarrap Music Session 53. Tal es el caso de esta sudadera que ha dado a conocer Shakira a través de sus redes sociales y la cual se trata de una colaboración con su sobrina, Isabela Mbara. Pues este negocio que lanza al parecer fue idea de Isabela ya que la joven hizo el diseño de la prenda. Con la frase, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, una de las líneas que más resuenan y han sido compartidas en redes sociales de Bizarrap Music Session 53. Esta sudadera, varios fans han catalogado el acto de la colombiana como una venganza contra Gerard Piqué. En Instagram, Shakira compartió que se trata de una edición limitada que ya se encuentra a la venta. Precio y dónde comprar la sudadera de venganza de Shakira contra Gerard Piqué Antes de anunciar la venta de esta sudadera a través de su cuenta de Instagram, Shakira se dejó ver desde el balcón de su casa después del lanzamiento de Bizarrap Music Session 53 usando esta sudadera de venganza contra Gerard Piqué. Se trata de una prenda en color blanco con una ilustración de la cantante en la que se lee la icónica frase de esta canción. El precio de esta sudadera es de 60 dólares, es decir un aproximado de 1,109 pesos. Por el momento esta prenda de venganza contra Gerard Piqué solo se encuentra disponible en color blanco. Si deseas adquirir esta pieza de edición limitada, de acuerdo con lo compartido por Shakira en su Instagram, el sitio en donde comprar la sweatshirt es a través de la tienda en línea de la colombiana, Shakira Store. Tras dar a conocer esta sudadera de venganza contra Gerard Piqué, este nuevo negocio que Shakira ha emprendido con su sobrina. Ha levantado varias sospechas entre sus fans que se preguntan si la cantante sacará más adelante una línea de ropa completa con otras frases icónicas de Bizarrap Music Session 53.